Necesitas trabajar, no se puede vivir de esto. Así que me vengo rápido para la remisera de mi viejo, hasta 8, 9, 10 de la noche, hasta que... hasta que veo que ya los ojitos se me están cerrando un poco. Para mi suelo es mi sueño, ¿sabe qué? Así suspirando se lo digo. Yo quiero vivir con él. Mis últimos años. No sé lo que dirá él. ¿Vio? Pero el día que me falte mi esposo, me voy con él, a donde sea. Yo lo fui a ver tan lejos que vivía allá en el sur. Allá me tomaba el tren y me iba a ver.